Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Vamos allá, me he gastado 30 rosquillas en la caja misteriosa del anuario Y he conseguido un personaje Femme Fatal, ahí la tienes, de la temporada 8, episodio 2, solo se muda dos veces Vamos a llevarla a Springfield, Femme Fatal, eufemismo inapropiado, se pasaba de caracteres Pues ahí la tenemos, pertenece a la colección Villanos Secretos, de la que me falta solo uno Uy, que poquito falta para tenerla, Villanos Secretos Pues Femme Fatal viene con misiones de presentación, que voy a hacer ahora mismo Vamos, Femme Fatal, sal de ahí, hombre, no quiero, que voy en cueros Pero, ¿por qué tú quieres? Vas en bikini, eso está bien, no te preocupes Me voy a esconder detrás de este grandullón Pues es otro villano Vaya, es un fortachón da booty Venga, hombre, ahora Ahí estás bien, venga, ¿un selfie? No Bueno, pues una foto de lejos Vale, este mundo moderno es mucho más distinto de lo que esperaba Pero también me aseguraron que un plan apocalíptico iba a haber terminado ya con todo Que le puedo ofrecer al mundo moderno a una mujer flexible diseñada por la fantasía hueca de un hombre de 1950 Sexismo cercano, primera parte, hacer que Femme Fatal practique gimnasia letal Cuatro horas, ahí la tienes Toma 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 Voy a intentar dar patada en la cara a todo el que pase por detrás mía Pues veo que has dejado a todos con aliento de pie en la cara Misión completa, sexismo cercano, primera parte Vamos, Femme Fatal Otra misióncita más Que no, quita, quita Que me voy para acá Disculpe, señorita Fatal Me he dado cuenta de que acabo de volver a la sociedad Tengo un consejo que darle Por favor, hágalo rápido Ya me he enfundado a mi traje de gata Y voy a clase de calistenia con patadas altas ¿Ha pensado en dedicarse a la venta de inmuebles? Las mujeres de hoy en día pueden darle una vuelta A la venta de una casa sin tener que dar volteretas para cerrar el trato Aunque yo me hipotecaría por cualquiera de sus movimientos laterales Son majestuosos de verdad Sexismo cercano, segunda parte Hacer que Femme Fatal pruebe a vender inmuebles Por ocho horas Sal corriendo, anda Y ponte ropa encima Mujer Anda, si están Springfield Heights En las oficinas centrales Misión completa, sexismo cercano, segunda parte Vamos Femme Fatal Me estás ahí, eh Dando brasas con ir de espaldas Femme cariño Las ventas son fantásticas Pero los clientes dicen que eres muy directa Es decir, muy aterradora Solo estoy diciendo lo que haría cualquier líder fuerte Realizar amenazas hostiles Y tirar a la gente a la piscina con un tiburón Si se niegan a obedecer Sexismo cercano, tercera parte Hacer que Femme Fatal rompa el techo de cristal 60 minutos, nada más De nuevo en las oficinas De Springfield Heights Misión completa, sexismo cercano, tercera parte Vamos chiquilla Dame otra misión Lindsay, ha sido indispensable para conseguir este éxito No lo habría hecho sin ella Por eso mismo tengo que eliminarla, ¿claro? Sexismo cercano, cuarta parte Femme Fatal preparará una trampa para Lizzie Nigel De cuatro horas, pobrecilla Lindsay Y de nuevo en la misma oficina de Springfield Heights Estoy muy intrigado a ver cómo terminan esta serie de misiones Completada, sexismo cercano, cuarta parte Qué chulita, siempre va por el mismo camino Femme, es tan mono que pienses que tienes que destruirme para avanzar ¿Qué? ¿Estás diciendo que no tengo que aniquilar a mi rival para dominar el mundo? Cariño, eso está muy pasado de moda Somos mujeres, no tenemos que practicar la eutanasia Podemos usar la armonía Se llama a ser frenemigas Sexismo cercano, quinta parte Femme Fatal coqueteará de forma letal 60 minutos Y ahí está ¡Oh! ¡Mira, mira! Parece el agente 007 pero en femenino Vamos allá A terminar esta quinta misión De sexismo cercano Que es la última misión de presentación de Femme Fatal Que se va a pasear con ese super bikini blanco Por mi ciudad durante todo, todo, todo su existencia Pues fantástico Vamos a ver si sigo abriendo Más cajas misteriosas del anuario ¡Oh! ¡De momento! Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo jugando e investigando Los Simpsons, prínfiltapetau Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina